Buenos días, buen día, bienvenidos, bienvenidas todas las personas que estáis participando en este momento en el noveno encuentro de monedas locales, sociales y complementarias. Mi nombre es Jaume Acosta, soy miembro del Observatorio de la Moneda Complementaria y socio fundador de Codin. Voy a ser el moderador de la ponencia magistral Retos Actuales de las Finanzas, a cargo del rector en Ciencias Económicas, Arcadio Oliveras, que ha participado en muchas campañas como activista por la justicia social y la paz, entre ellas mencionar una que tiene que ver con lo que hoy tratamos, que es la promoción de la banca ética en Cataluña, siendo elegido presidente honorario de la plataforma Financiamiento Ético y Solidario. Es una persona de reconocido prestigio, con numerosos premios y libros publicados, fue profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, además de profesor, tutor de diversos doctorados, másteres, cursos de posgrado en diferentes universidades. En mi época de estudiante, tuve la fortuna de tenerlo como profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y de esto ya hace mucho tiempo, la verdad. Comentaros también que todas aquellas preguntas que puedan surgir durante la ponencia las iré recogiendo para que en la medida de lo posible puedan ser contestadas al final de la intervención. Bueno, quería agradecerte muy especialmente tu participación en el encuentro y sin más preámbulos, cuando quieras, Arcadie, tienes la palabra. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos los participantes en este encuentro de monedas complementarias. Gracias. Quiero agradecer el esfuerzo de Jean-Luc Lillard para que pudiera participar aquí. Creo que hubo algunas dificultades de horario ayer, pero él con su habilidad lo ha resuelto y tengo la suerte de poder estar con vosotros. Aunque esto no os ha de alegrar, supuestamente, puesto que yo no soy un experto en monedas complementarias. Lo dije a los organizadores en su momento que el tema de la banca ética, tal como lo he dicho en la presentación, a mí me interesaba mucho, pero que dentro de este, digamos, aprecio por las finanzas, no es el tema de la moneda el que yo pueda conocer mejor. Sin embargo, él me dijo, bueno, al fin y al cabo, la moneda no deja de ser una de las alternativas a este sistema financiero que tenemos. Y entonces yo me excusé un poco diciendo que hablaría fundamentalmente del actual sistema financiero, de sus defectos y cómo monedas complementarias pueden constituir una de las respuestas a esta situación. De manera que, en este rato que tenemos disponible, intentaré hablar de tres facetas que me preocupan del actual sistema financiero. La primera faceta se llama banca, la segunda se llama bolsa y la tercera se llama organismos monetarios internacionales. Entonces, si os parece, haremos una pequeña descripción de estos tres elementos y al final, pues evidentemente, saldrán algunas propuestas que vosotros ya estáis acostumbrados a practicar con frecuencia. Empecemos por el primer elemento. ¿Por qué hablamos de finanzas éticas y por qué hablamos de una economía alternativa? Sinceramente, porque el actual sistema de funcionamiento no es el que nos parece más perfecto. Y empezando por el primer elemento que quería citar, que era el de la banca, creo que hay en este momento algunos elementos que van a dar a considerar y considerarlos de una manera crítica. El primero de ellos, por descontado, es el tipo de interés que cobran las bancas. Bien, es verdad que tiene muchas variaciones y fundamentalmente algo que a la gente casi le molesta tanto más que el tipo de interés, que son las comisiones que se cobran. Además de las enormes dificultades que cada día la banca está imponiendo para tener una actuación presencial con la gente, se han modernizado por lo que hace referencia a las relaciones telemáticas y, por tanto, el trato con la clientela, sea por tipos de interés, sea por comisiones, no agrada a la gente. Por descontado, y de esto vale luego una otra sección, la actividad de la banca no es sencillamente el depósito y de préstamo, también es fundamentalmente especulativa. Pero eso lo dejo para la bolsa, que todavía no hay más. También creo que vale la pena considerar que cuando cada año, hacia el mes de abril o mayo, miramos los balances presentados por los distintos bancos, más que una revista de economía, yo creo que lo que estamos mirando es una revista de pornografía. Puesto que en aquel momento los resultados de los bancos en relación al riesgo que han asumido, que siempre es muy poco, porque se amaban y se tapan últimamente, es impresentable. Tal como está, incluso admitiendo el funcionamiento normal del capitalismo, sus beneficios son, repito, pornográficos. No podemos seguir trabajando con bancos que tengan estos resultados. Por eso, contado, hay también otro elemento que vale la pena considerar, que es de las enormes diferencias salariales, que serán no ya entre la banca y cualquier ciudad normal, sino entre los distintos niveles, las distintas categorías de trabajadores de banca. Creo que un estudio que leí hace mucho señalaba un diferencial de salario entre los empleados sin categoría y los equipos directivos de la banca en España en una relación de 250 o 260 a 1. Cada directivo cobraba 200 veces lo que pueden cobrar sus compañeros de trabajo. Tampoco esto parece ser muy aceptable. Y todavía añadiría a esta primera intervención sobre la banca dos elementos más que son bien conocidos. Uno de ellos es el de la evasión de capitales y paraísos fiscales. Dudo que haya en España alguna banca importante que no tenga sucursales en paraísos fiscales. Todos ellos la tienen y, evidentemente, ejercen como tales y, por descontado, evitan el pago de los impuestos. Y, finalmente, la última acción es que la banca, no solamente la banca, también las grandes empresas, también otras instituciones, actúan con un objetivo claro que es el de la presión política. Démonos cuenta de que, frente a cualquier proyecto de ley, frente a cualquier propuesta de trabajo, casi siempre hay un lobby bancario, también hay un aviso hidrológico, también hay un aviso de otro tipo, que a veces se manifiestan en contra de los proyectos y, básicamente, en favor de sus intereses. Yo creo que este pequeño cuadro que acabo de dibujar ya nos señala cómo la banca, tal como hoy en día funciona, no es lo que debe ser. Señala que la banca debería ser una ayuda para el ciudadano que quiere que sus ahorros queden resguardados y que su dinero, para él o para otros ciudadanos, puede servir para inversiones socialmente útiles. Esto no es la regla actual. Primer punto. Segundo punto. La bolsa. La bolsa se ha convertido, siempre lo ha sido. Pienso que desde las ventas de tulipanes en Holanda, hace ya 400 años, la bolsa siempre era de carácter especulativo. Pero ahora lo es al máximo. Ahora la gente ya no va a mirar cómo están contestando las acciones. A ver si puede, pues, comprarlas y al cabo del tiempo venderlas con algún lucro. O todavía, mejor, que esta sería la verdadera final de la bolsa, que el dinero de ellos acudiera a un proyecto colectivo empresarial que con una sola persona no tiene capacidad financiera, pero que al unir distintos, digamos, partícipes o accionistas, pueden tirar adelante, pueden hacer viable un proyecto de inversión. Esto hoy en día ha desaparecido y también ha desaparecido incluso aquellos, digamos, agentes de bolsa o personas, sencillamente, que les gustaba trabajar en la bolsa, que intentaban mirar cada día cuáles eran las cotizaciones al cierre de la jornada y finalmente compraban o vendían según lo que ellos creían que eran sus intereses. Hoy se funciona básicamente de una manera informatizada, se compra y se vende en función de los algoritmos que señalan las máquinas reproductoras y al final resulta que con estas compras o ventas se acaban obteniendo también sustanciosas pérdidas, pero fundamentalmente sustanciosos beneficios. A mí siempre me ha gustado explicar y pienso que mucha gente que está en este encuentro ya lo conoce lo que sucedió hace ya bastantes años, quiero recordar que era el 92, con la actuación de uno de los grandes especuladores, el señor George Soros, que lo que intentó fue especular en contra de la libra esterlina para que en un primer momento bajara, después subiera y cuando ya hubo subido, venderse las libras que había adquirido, el resultado final fue de mil millones de dólares de beneficio para este señor. La verdad es que frente a esta situación nunca, nunca se ha intentado actuar con seriedad. Ya en aquel momento y también seguramente en momentos anteriores se habló de la necesidad de frenar estas acciones especulativas de compra y de renta con el objetivo del beneficio a través de un impuesto, de una tasa que incluso recogió el nombre que se hizo famoso, el nombre de James Tobin, un premio Nobel de Economía norteamericano, que propuso que estas compras y estas ventas cotizaran por lo menos con un uno por mil de fiscalidad para evitar estas grandes acciones. Nunca se ha conseguido y cuando se ha conseguido ha sido de una manera muy sectorial, muy minoritaria o espacialmente muy concreta. Esta especulación es enorme y parece que hoy en día la gente que tiene deseos de participar en Bolsa nunca lo hace con la idea primigenia de la Bolsa, que es ayudar a financiar proyectos, sino fundamentalmente con la idea de ganar dinero y como más dinero mejor, con lo cual entonces evidentemente la Bolsa pierde su sentido fundamental. Creo por tanto que esta segunda crítica vale la pena que esté presente. Primero la banca no nos gusta por lo que hemos dicho, en segundo lugar la Bolsa tampoco puede estar otra razón. Pero quería apuntar, lo he dicho al principio, finalmente otros elementos, quizá aparentemente menos importantes, pero igualmente relevantes en el mundo financiero actual. Y quiero referirme específicamente a dos instituciones que son encargadas una continentalmente y la otra mundialmente de las finanzas. Me refiero al Banco Central Europeo y me refiero al Fondo Monetario Internacional. Bien, todos sabemos y si alguien ha perdido la memoria lo recordará, cuál fue por ejemplo la actuación hace cuatro o cinco años del Banco Central Europeo en Grecia, en Italia, en razón de aquella ortodoxia financiera que impuso el Banco Central Alemán, el llamado Bundesbank, para que los países no se endeudaran y al haberse endeudado, se les cobraban intereses extraordinarios, aquello que se acabó calificando de prima de riesgo. Es decir, el pobre cada vez era más pobre, porque cada vez tenía que pagar intereses más altos por el crédito que recibía. Esto se dio en muchas ocasiones, quizá ahora en estos momentos de crisis se haya flexibilizado un poco, pero en cualquier caso la idea de ortodoxia financiera se contradice, entiendo yo, con aquello que siempre hemos apreciado, que son los principios keynesianos de endeudamiento cuando la economía lo hace necesario. No se ha hecho ningún caso a estas propuestas y la gente que se encontraba, los países, mejor dicho, que se encontraban en la situación de endeudamiento, lo pasaron muy mal. Yo creo que todavía está en la memoria de la gente los famosos hombres de negro, la famosa troika comunitaria que vigilaba exactamente el endeudamiento, imponía sanciones y hacía la vida imposible a estos países que he mencionado antes. Es evidente que esto no puede funcionar así y que hay que buscar otras alternativas, pero el Banco Central Europeo tenía esta filosofía, y cuidado, una filosofía que dependía de tres personas que en aquel momento eran el presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, un antiguo primer ministro de Luxemburgo que había convertido a su país en un paraíso fiscal, otra persona que hoy todavía tiene cargos de responsabilidad financiera, que es la señora Lagarde, que en aquel momento dirigía el Fondo Monetario Internacional y que había sido acusada de distintos delitos por la justicia francesa antes de que tomara su cargo en mano, y finalmente también, como era de suponer, el que era en aquel momento el presidente del Banco Central Europeo, a veces a la mayoría me falla, un personaje italiano, Mario Draghi, ahora me viene a la memoria, y estos tres personajes, si analiza su expediente, no es un expediente, nada limpio, no son ellos los que han de salvar las finanzas en Europa, esto me preocupa por un lado, y también me preocupa, me ha preocupado siempre la existencia de un gran organismo internacional que en teoría desde 1944 debe vigilar las circunstancias financieras mundiales y que todos conocemos como Fondo Monetario Internacional. Además de las distintas políticas muy impropias del Fondo Monetario Internacional, creo que vale la pena hacer un recuento de cuál es su sistema de funcionamiento. En el Fondo Monetario Internacional hay casi tantos países miembros como en la ONU, un poco menos, pero hay muchos, y cada uno de estos países no tiene, como en Naciones Unidas tienen cada uno de ellos el derecho de un voto, lo cual tampoco es demasiado justo, porque si cada país tiene el derecho de un voto, al final resulta que Andorra vota igual que la India, pero en cualquier caso, en el Fondo Monetario Internacional el sistema de voto no es ni tan solo el sistema de Naciones Unidas, un país, un voto, sino que hay unos países que votan, todos los países votan, en función de la cuota que aportan, lo cual da prioridad a aquellos países que han invertido más en las cuotas mensuales o anuales del Fondo Monetario Internacional. Calcule hace unos años que había, creo que eran nueve, quizá doce, no quiero equivocar mi, países en el mundo cuya cuota sumada entre todos ellos constituía el 52% del voto total del Fondo Monetario Internacional. Naturalmente, en una institución, tener el 52% del voto significa tener la mayoría absoluta y, por tanto, dificultades para los demás países que, por mucho que griten, no pueden decir nada porque la mayoría está en otras manos. Y tampoco es factible una reforma importante de estos estatutos actuales, puesto que, da la pequeña casualidad, que en el Fondo Monetario Internacional un cambio de estatutos exige un voto mayoritario, creo que más de un ochenta y pico por ciento. Pero si contamos los votos de Estados Unidos, ellos solos ya no dan lugar a esta mayoría porque eso come una parte importante de las cuotas. Por tanto, democracia cero en el Fondo Monetario Internacional, democracia cero y decisiones que siempre, evidentemente, acaban favoreciendo a los más poderosos. En consecuencia, el funcionamiento del Banco Central Europeo, por un lado, y del Fondo Monetario Internacional, por otro, vale la pena que sea criticado. Y no lo hago yo, evidentemente que lo hago. Pero recuerdo que cuando se redactaron los estatutos del Fondo Monetario Internacional, el embajador británico a la reunión de Bretton Woods, ya dijo al presidente de la Asamblea que no le gustaba el nuevo sistema de funcionamiento del voto del Fondo Monetario Internacional porque estaba destinado, lo dijo textualmente, de un modo exclusivo, a defender los intereses de los Estados Unidos y no a defender los intereses del resto del mundo. Curiosamente, esta célebre frase no la pronunció alguien muy radical, la pronunció un personaje que hoy todos conocemos y le debemos agradecer su pensamiento, llamado Joan Maynard Keynes, probablemente el economista más importante del siglo XX. Por tanto, primero, los bancos no nos gustan. Segundo, la bolsa no nos gusta. Tercero, los organismos internacionales no nos gustan. Consecuencia de todo ello, un poco el motivo de estas jornadas que se están celebrando ahora, buscar alternativas. Las monedas alternativas, por descontado, se intentan buscar muchas, pero yo creo que hay una que no voy a profundizar porque la gente de esta reunión lo conoce muy bien, que es la de las monedas alternativas o complementarias, pero pienso que vale la pena decir un par de cosas, de propuestas que podrían ser válidas en este momento. Para mí, algo que me obsesiona, sé que está un poco fuera de las discusiones normales, pero que es importantísimo, es que abandonemos, si queremos realmente una sociedad alternativa, abandonemos totalmente la creación de los fondos de pensiones. Los fondos de inversión también no son otra cosa que un elemento especulativo. Y hoy en día nos están vendiendo la falsedad de que estamos obligados a constituir fondos de pensiones si lo que queremos es tener el día de mañana una jubilación digna. Esto no es cierto. Hay recursos suficientes. Me he dedicado a ello algún tiempo, he hecho unos cálculos que demuestran, por ejemplo, que hoy en día, si fuéramos capaces, en el caso español, pero también supongo que nosotros, de eliminar el fraude fiscal y destinar el dinero del fraude fiscal a el aumento del fondo de pensiones para los ciudadanos, las pensiones de cada uno de ellos, de promedio, llegarían a subir en un 80%. No se trata de que no haya dinero para las pensiones, se trata de que hay dinero para el beneficio de las empresas que cometen fraude fiscal. Por tanto, de entrada yo diría que la existencia de estos fondos no es aceptable. Pero es que además no es aceptable porque si nosotros analizamos un poco su actuación, imaginémonos que ya hemos terminado nuestros estudios, empezamos a trabajar y tenemos un sueldo regular, hoy en día muy difícil de pensar en ello, yo que sé, de 1.000 euros al mes, el fondo de pensiones te trae 50 o 100 de estos 1.000 euros para conseguir un fondo, tener dinero preparado para el día de mañana, cuando hayan transcurrido los años hasta tu jubilación, puedas entonces disponer de los ahorros que has hecho. Bueno, esto nadie dice que no se puede hacer, pero en cualquier caso lo que me pregunto es qué pasará con este dinero durante los 25, 30, incluso 40 años que dure tu plan de inversiones. Me he dedicado a analizar a veces cuáles son los destinos de estas inversiones y te quedas escandalizado. Porque el destino de estas inversiones es exactamente aquel que nosotros por lo general criticamos mucho, porque son inversiones en armas, son inversiones en droga, son inversiones en prostitución, son inversiones en explotación infantil, son todas aquellas inversiones que normalmente criticamos y, sin darnos cuenta, acabamos durante 25, 30, 40 años participando en ellas. Por tanto, primera propuesta de transformación, que las pensiones sean pagadas por los fondos públicos, nunca por planes de pensiones. ¿Qué otro puesto quisiera hacer yo? Bien, tengo la impresión que muchos de los oyentes y presentes en estas jornadas lo conocen perfectamente. Hay que empezar a trabajar en bancos del tiempo. Es interesante que la moneda vaya desapareciendo. Sé que ustedes están trabajando en monedas complementarias y alternativas, pero que llegáramos en su momento a mercados de intercambio, como fue en su momento primigenio, y nos evitáramos el uso de la moneda. Podría ser una alternativa. También, evidentemente, banco del tiempo, mercado de intercambio, son dos elementos que vale la pena trabajar. Y ya quisiera cerrar un poco mi intervención, porque estoy a punto de agotar el tiempo que se me había dado, diciendo que la gran alternativa, y la conocemos todos porque hablamos de ello, por lo menos desde hace 20 o 25 años, es la creación de la banca ética. No sé si esta es la palabra. Hay quien habla de banca solidaria, hay quien habla de banca alternativa, pero en cualquier caso, alguna banca que tenga algunos principios muy claros, que tienen que ver con aquellos defectos que yo he apuntado al principio, del cobro de intereses abusivos, de presión política, y de cuál es el resultado de sus inversiones. No es que una banca ética te ofrezca un crédito a un cero de interés, que esto no es verdad. No es que te elimine el aval para dar tu crédito, que tampoco es verdad. Pero la banca ética lo que hace es asegurarse que las inversiones que tú haces en aquel banco no tendrán nunca finalidades perversas. Y sabes tú que tu dinero en aquel banco puedes tener una cierta garantía de que no habrá inversiones de carácter perverso. La banca ética es relativamente nueva, pero tampoco tan nueva, puesto que leí informes por los cuales en Gran Bretaña existía ya, con todas las características de banca ética, el llamado Cooperative Bank, cuya fundación, si no me equivoco, data de 1897, lo cual significa ya bastante tiempo de práctica de banca ética. La verdad es que la banca ética, en el caso español, tiene una dimensión mucho más reducida. Estrictamente hablando, no lo eran, pero hubo en su momento, en el siglo XIX, la idea de crear bancos al servicio de los ciudadanos, y todos sabemos si les llamaba cajas de ahorros, no eran. Estrictamente hablando bancas éticas, pero tenían una cierta idea de servicio público que ahora parece que han abandonado entre otras razones porque las cajas de ahorro prácticamente han desaparecido. Hay que empezar a trabajar en la banca ética que ofrece tipos de interés razonables, que te ofrece inversiones que tú puedes aceptar y que puedes en su momento pensar que tu dinero tiene una buena finalidad. No es que haya habido un gran desarrollo, llevo años participando en esas cuestiones y tuve ocasión ya en 1999 de ser uno de los organizadores de una reunión para la creación de banca ética en España, por tanto, llevamos 21 años. Había muchas dificultades porque no es nada fácil obtener una ficha bancaria y tampoco es nada fácil obtener el dinero necesario para un capital inicial y la verdad es que nuestra idea primigenia de una banca ética de hace 20 años no funcionó, pero tampoco estoy descontento de todo porque lo que ha sucedido entonces es que bancas extranjeras, por ejemplo, el trío de dos bancs o, por ejemplo, la banca popular ética italiana han abierto sucursales en distintos lugares de España y también practican esta idea de la banca ética, pero también hay una cosa que no quisiera abandonar que me parece muy sugerente estrictamente hablando no tienen ficha de banca ética pero sí que algunas de ellas funcionan en forma de cooperativas de crédito derivadas de secciones de crédito de las cooperativas y el día, por ejemplo, en Cataluña tenemos un magnífico ejemplo llamado Coop57 de empresas que funcionan desde el punto de vista financiero con este carácter ético. Por tanto, aunque los movimientos son lentos, aunque el tema del dinero siempre causa mucho temor a la gente y no es fácil avanzar en ello, yo pienso que desde la toma de conciencia que hubo hace más de 20 años hasta ahora algo se ha ido avanzando y por tanto, entre esto el gran trabajo que estáis haciendo ahora con las monedas complementarias y la creación de mercados de intercambio si conseguimos al mismo tiempo hacer desaparecer los fondos de prisiones algo al final podremos ir avanzando en la transformación financiera de la sociedad. Os agradezco mucho vuestra atención y aquí de momento lo dejo. Muy bien, Arcadi, muchísimas gracias por esta clase magistral sobre el tema de lo que nos estaba comentando que ha sido muy interesante. Yo, bueno, recogiendo un poco creo que el interés del encuentro y de todas las personas que estamos participando una pregunta si es que no la puedes contestar ya sé que nos has comentado que tu ámbito no es el de las monedas pero sí me gustaría plantearte si crees que en el momento que estamos viviendo la situación de la crisis actual en cuanto tanto económica como social este tipo de monedas podrían aportar algún tipo de solución en algún aspecto relacionado con para intentar superar esta crisis. Te hago una pregunta un poco muy concreta pero es una pregunta que vamos a plantear en otros debates dentro del día de hoy y también nos gustaría saber qué opinión tienes al respecto. Gracias. Con mucho gusto. La crisis sanitaria que llevamos encima desde hace prácticamente ocho meses ha demostrado no solamente que hace falta progresar en el sistema sanitario que hace falta destinarle mucho más dinero público que hace falta que la gente se preocupe de esta cuestión sino también que la crisis sanitaria es una muestra más de esta crisis económica social ecológica de vivienda que el mundo está sufriendo y en nuestro caso también. Por tanto intentar cambiar el funcionamiento de todas estas cuestiones yo creo que es importante y estoy convencido que como que ahora ha entrado en la mentalidad de la gente en la mentalidad de la gente la necesidad de ir avanzando en una economía alternativa se trabajará en profundidad con bancos que sean bancos quizá nos hablará con instituciones que sean capaces de emitir monedas locales monedas locales que por descontado no tendrán este carácter especulativo pero que también y creo que los expertos Reunidos los verán mucho mejor que yo son capaces de fomentar un comercio local muchos ayuntamientos han posicionado en marcha esas modelas para fomentarlo y por tanto quitar un poco encima esto que ahora vemos que es uno de los grandes problemas de la economía actual que es la internacionalización de la economía grandes transportes de un punto al otro extremo del planeta gastos energéticos contaminación tratos laborales completamente distintos y por tanto yo lo que creo es que intentar hacer cada vez más potente una economía local es algo que vale la pena que lo tengamos presente y por tanto una consecuencia natural de esta crisis ha de ser intentar potenciar este tipo de maneras estupendo muchas gracias Arcadi por nuestra parte agradecerte otra vez más tu participación y tu exposición y bueno nada más nosotros ya cerramos esta parte del programa y damos la palabra a la nueva exposición y a los siguientes apartados del programa muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en otra ocasión gracias 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 gracias